Entonces, una vez que ya detecto que la persona está sufriendo, haciéndole estas preguntas, cómo se le ha pasado el día, me responde que es largo, ha sido largo, y yo le pregunto por qué. Entonces, de acuerdo a eso, ya tengo que plantear propuestas estratégicas. ¿Usted qué haría para disminuir el sufrimiento en una persona? Bueno, asumo que nada en particular es porque no hay la alternativa que harían ellos para disminuir el sufrimiento allí, en una persona. Analgésicos, depende, ¿no? La persona no necesariamente sufre por dolor. Hablo de dolor físico, y lo que hacen los analgésicos es disminuir el dolor físico, nada más. Antidepresivos, nuevamente, no todas las personas que sufren están deprimidas. Puede ser simplemente una reacción ante la amenaza. O sea, ustedes resuelven la amenaza y puede ser que el sufrimiento disminuya o se vaya. O además, perdón, además de eliminar la amenaza, le dan más recursos para que el paciente afronte esa amenaza. Escucho todo lo que quiera decirme, sí, es una posibilidad grande. No hay gente que simplemente se siente sin recursos, pero el hecho de que ustedes lo escuchen ya es un recurso que no lo tenía antes. Simplemente que me escuche alguien, el problema, que se preocupen por mí. Decirle que todo va a salir bien, no, porque eso es relativo. Pueden ustedes ser optimistas, pero también hay que ser y decir la verdad, ¿no? No todo, no siempre sale todo bien en medicina. Lo peor que pueden hacer una persona es mentirle, ocultarle su diagnóstico. Salvo que ellos te lo digan, ¿no? Salvo que te digan, no, doctor, yo no quiero saber. Dígaselo a mis familiares, ¿ok? Respetamos su autonomía. Pero la mayoría de pacientes quieren resolver su incertidumbre. Preguntarle también, ¿no? Eso es el tema de saber qué amenazas tiene, cuáles son sus miedos. Y preguntarle qué es la felicidad también es un tema de discurso. Qué cosa le ayuda a ellos, ¿no?